No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, y es por eso que con plena libertad vamos a disponernos a bendecir este proyecto futurístico de restaurante. Y esto es un complejo, vamos a decir, social. Bueno, hay que darle mucha gracia a Dios, ojalá que surja mucho proyecto, apoyado por todas las instituciones del país y también fuera del país, porque eso es signo del progreso, del desarrollo. Y qué bien que hoy lo encontramos, con la presencia de ese Dios labor de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo una mejor calidad en estar aportando de esta manera una nueva infraestructura turística a nuestra comunidad. Enhorabuena y muchísimas gracias por su asistente. Y eso es lo que hacen los bomberos, es un ser humano meritorio y valioso en nuestra comunidad. Cuando vinimos aquí una tarde a ver, lo descubre a Dios, y yo invito al arquitecto, Ibadui Ollín del Orden, que nos sentemos aquí, que ¿qué cree que se puede hacer? Y nos sentamos en una esquina, Ibadui, inmediatamente visualizó, dice, tenemos que dignificar, tenemos que poner esto hermoso. Y hoy en día, para orgullo de Bonano, esta es una preferencia de un proyecto ecoturístico que se visita de todas partes del país, de Asua, de Maní, de cualquiera. Y nosotros contamos de ser parte de esto. Arquitecto, por favor, póngase aquí, porque usted nos ayudó a darle una visión y promover el modelo de que la Fundación no hace cosas pobres. Y que con esto, usted fue el maestro y el acompañante en todos los proyectos de preparación de nuestras escuelas, de la Plaza de la Cultura, de muchísimas personas. Gracias. Y una de las... Gracias. Así como de todo el personal que integramos este proyecto, recibo nuestra más sincera gracia por su asistencia, al tiempo que le damos formal bienvenida a este evento en el día de hoy. En el suelo, proyecto ecoturístico, sube hace algo más de tres años, como muchas otras iniciativas, de un sueño, tanto de mis amigos y socios José Alberto Montal, como de un servidor. En principio, nuestros afánes giraban en torno a la idea de un espacio dedicado a la crianza y comercialización de los peces con fines muy modestos. Con el paso del tiempo, reflexionando sobre las bondades del entorno, paisajismo y escuchando las opiniones de tantos amigos y relacionados, y en el futuro, llegó a la luz de ahí la idea de convertirnos en lo que humildemente hoy somos, una empresa familiar para toda la familia. Afortunadamente, este proyecto va muy bien, a muy buen ritmo, gracias a nuestros dos grandes aliados, Jesús Dios Todopoderoso y la Fundación Falco Andrés. A Falcón y su Fundación Falcón no solo debemos el agradecimiento por su aporte económico, sino por la entrega, confianza y amor depositados en esta iniciativa que impacta, beneficia a decenas de familias involucradas al sector. A la licenciada Adeli Rodríguez, principal ejecutiva de la Fundación Falcón, gracias infinita por su empeño de hacer este proyecto suyo y por todos sus auxilio y por todos sus auxilios e ideas, en especial por visión de crear una red esmitosa, amistosa, comercial, donde todos los creadores pecuarios de la provincia y la comunidad del entorno nos venden la totalidad de sus producciones, produciéndose así una dinámica comercial proactiva que da sentido a la filosofía de la Fundación Falcón, de crear soluciones sostenibles entre los sectores a los que colaboran. Aunque por razones de tiempo no podemos mencionar a todas las personas que en nuestros corazones agradeceremos por siempre, queremos resaltar la asesoría y ayuda de los sectores Junior Jiménez y Omar Javier, así como al alcalde municipal de Onao y las personas de su síndico, señor Alberto Mante. Gran parte del éxito comercial de Onao se ha producido gracias a la fidelidad y difusión boca a boca que nuestros clientes nos hacen. Por eso aprovechamos la ocasión para tributarle un calvo y sincero reconocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.